Antes de comenzar les quiero decir que si quieren aprender a como ganar quad points de manera gratuita Les estaré dejando en la descripción del video una página en la cual ustedes con simplemente darle en los botones azules o en los banners Podrán informarse más sobre todo esto También chicos recuerden que estamos sorteando pases de batalla gratis en nuestra página de Facebook Gaming También por si gustan pasarse por allí La QQ9 actualmente es una de las armas meta bastante elegida en esta temporada 2 Y es que es cierto porque con simplemente unos cuantos disparos revientas a bastantes enemigos Siempre y cuando tengas una de las mejores clases equipadas Más que nada también lo más importante es aprender a utilizar muy bien esta arma Porque aunque no tengas una muy buena clase equipada Siempre y cuando la sepas utilizar bien puedes matar a bastantes enemigos Pero con esta clase que te voy a dar el día de hoy Sirve bastante para rushear, para partidas competitivas Ya que tiene una manera bastante rápida para apuntar y también para recargar Además de eso aunque los combates son a cortas y a medianas distancias No se te descontrolará debido a que es un subfusil con bastante cadencia Actualmente lo que lo caracteriza bastante a esta arma vendrían siendo sus características Como por ejemplo la cadencia de un 83% Su movilidad ya que dependiendo de la clase que tú le equipes Podrás tener más movilidad aún Así que vamos a dirigirnos rápidamente a la parte de los accesorios Y aquí en cañón ustedes le van a equipar lo que sería El cañón largo táctico y de reconocimiento RTC Esto les ayudará a tener aún más alcance en el daño Un 20% Menos dispersión de las balas al apuntar cada vez con la mira Pero aquí lo que le afecte un poco vendría siendo que le aumenta Un poco más el tiempo de apuntado con la mira Pero con los demás accesorios que nosotros le equiparemos Haremos que este tiempo sea aún más mínimo para apuntar Así que el segundo accesorio sería la culata Y aquí le pondríamos el accesorio sin culata Ya que esto aumentaría la velocidad de movimiento Que es lo que más nos interesa aquí Y nos disminuiría un menos 15% al apuntar con la mira Desventajas que tiene más retroceso Más estremecimiento por impacto Y más dispersión de las balas al apuntar con la mira Pero como lo hemos dicho Dependiendo de los accesorios que le vayamos equipando Iremos estabilizando sus características Así que como tercer accesorio le vamos a equipar el láser táctico de OWC Aquí le reduciremos aún más el tiempo de apuntado con la mira Menos dispersión de balas al apuntar con la mira Aunque los láser van a ser visibles Y en el cuarto accesorio le equiparemos la recarga rápida Aquí hay un mito que si le equipamos lo que sería La recarga de 10 milímetros con 30 balas Le aumenta supuestamente el daño Pero esto es mentira Si él aumenta el daño pero simplemente a largas distancias Y no lo aumenta tanto porque si hacemos comparación Solamente le aumentará un 2% de daño en cada parte del cuerpo A diferencia nos disminuye casi un 10% en cada característica Entonces no conviene equiparnos esta recarga de 10 milímetros con 30 balas Aquí lo que yo le recomendaría sería equiparse la recarga rápida Porque como lo he dicho Esta clase es bastante buena para rushear Y para apuntar directamente a los enemigos a una velocidad muy rápida Y para finalizar en la empuñadura trasera le equiparíamos la empuñadura de adhesivo engomado Esto tendrá menos retroceso vertical Aunque habrá más dispersión de las balas al apuntar con la mira Pero bueno nuestras características del arma quedarían así Un año de 40 Una precisión de un 39 Alcance de 52 Cadencia de 83 Movilidad de 92 Control de 41 Y de esta manera podremos rushear y jugar bastantes partidas competitivas Yo se las recomiendo más en mapas de combate cercano o a medianas distancias Porque si ustedes lo quieren usar en un mapa bastante grande Y hay bastantes francotiradores Yo no las recomendaría mucho para que lo utilicen en este tipo de mapas Así que les recomiendo muy bien esta clase Para modos de juego como buscar y destruir Para punto caliente Y duelo por equipos Mientras tanto chicos Hasta aquí dejamos este video del día de hoy Y los dejo con un gameplay usando esta clase Espero que les guste Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Los la thy ¡Suscríbete a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!